Se trata de la comunidad guilliche Hueque Trumao, proveniente de Quillón, provincia de Cheloé, quien en la mañana de este miércoles se tomaron sorpresivamente las dependencias de la sede regional de la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, ubicada en la calle Manuel Antonio Mátano Sorno, denunciando que fueron excluidos de la propiedad jurídica de sus tierras y exigiendo la renuncia de la directora regional del organismo Claudia Pailalef. Fidel Reín, Newe, lonco de la comunidad indígena, se refirió al conflicto. He estado reiteradas ocasiones como un año y medio conversando con CONADI, con la señora Claudia Pailalef y se han transformado en puras conversaciones, nada concreto y ya nos cansamos de eso porque vemos que cada día hay más problemas y la CONADI no nos toma en cuenta. Solamente escuchan y no hacen nada por ayudar a solucionar nuestros problemas y por eso nosotros cuando ya estamos un año y medio conversando con la señora Claudia Pailalef, con el gobernador, con el intendente, con todos los entes del gobierno, ¿cierto? Y no hay solución, parece que aquí no se escuchan, se comprometen, dicen vamos a avanzar, pero realmente no avanzan y por eso nosotros, como vemos que las autoridades parece que son sordas a nuestras peticiones, a nuestros reclamos, a nuestras demandas, ¿no es cierto? Por eso decidimos venirnos a tomar la CONADI. La propietaria de los terrenos en conflicto, Teoninda Agüenteo, denominada maestra de paz, señala que ahora pasa que dichas personas que cuentan con personalidad jurídica se creen con todo el derecho porque tienen un título de dominio, pero nosotros somos ocupantes ancestrales igual que ellos a Severa. Mi herencia de mi terreno donde vivieron mis abuelos, mis padres, pero por muchos años, porque ellos no fueron arrendatarios ni tampoco compraron la tierra, sino que fueron vivientes sus abuelos, sus viejabuelos, y esa herencia lo dejaron y nosotros estamos trabajando en el mismo predio, en la misma tierra. ¿Qué llamado quiere hacer usted a la CONADI? Sí, que nos reconozcan nuestros derechos, la CONADI, el Estado, que reconozcan los derechos de los territorios originarios, de los loncos, porque los loncos son nuestras autoridades máximas, que ellos son los que luchan por la causa porque uno tiene cualquier atropello, eso tiene que ocurrir a un lonco, el lonco tiene que ir a las autoridades a ver qué es lo que pasa con su comunidad. Pidieron al gobierno que les entregue su respaldo legal para postular algún beneficio. A su vez criticaron el intento de desalojo que habría sido ordenado por la directora regional de la CONADI, Claudia Pailalef. Totalmente visible esto es lo que está sucediendo, porque la ñañita anduvo a la reunión donde estaba el gobernador, el intendente y la Claudia Pailalef, y ella lo llevaron allá, lo fueron a buscar de esa reunión, lo llevaron hasta el lugar y ella no hizo nada. Pero hoy día tan facilcito que viene y dice, bueno, si se acercan, hoy día sí tengo policía para hacer cosas contra de las ñañas, los pichiqueches que vemos que vienen, y eso es un poco penoso, es triste para nosotros como mapuche, huilliche, de verdad, mañún. Reclaman estar cansados de reunirse con Claudia Pailalef porque, dicen hasta hoy, no ha dado ninguna respuesta y ella debe renunciar. Ahora quieren conversar con el director nacional de la CONADI. En sus demandas fueron apoyados por comuneros indígenas de Rahué. Mire, nosotros acá estamos como casicados apoyando a la comunidad huayquetrumao de Chiloé, porque ellos tienen graves problemas allá en el territorio por causa de la CONADI. La CONADI hizo entregas allá de tierra y la cual lo están respetando a las familias ancestrales que allí viven. Por lo tanto, se están metiendo las familias que están formadas por la CONADI con personalidad jurídica, ellos se están metiendo a ocupar el territorio de las familias ancestrales. Entonces, por eso esas familias ancestrales se encuentran acá hoy día. El gobernador provincial de Osono, Gustavo Salvo Pereira, debió poner paños fríos al conflicto. Dialogó con los comuneros de Chiloé y logró que estos depongan la toma. Yo hablé con el gobernador esta mañana de Chiloé y él se comprometió a levantar una mesa de trabajo con esta comunidad, donde asista también CONADI y algunas autoridades que ven los temas legales en estas materias. Es todo cuanto puedo informarles porque es una negociación que se va a llevar a cabo, una mesa que se va a llevar a cabo en Chiloé y no acá en Osono. Ellos adoptaron una medida extrema realmente. Nosotros, como ustedes saben, nos oponemos permanentemente al desalojo. Teníamos una orden de hacerlo y he venido a dialogar con la comunidad, lo cual ha dado buenos resultados. Y yo espero que las negociaciones que se lleven en la isla de Chiloé lleguen a buen término. Finalmente, la decena de comuneros indígenas de Quellón depuso la toma de la CONADI y Nozorno a la espera de la mesa de diálogo que iniciarán la próxima semana en la provincia de Chiloé.